Los tipos más raros, los ojos rasgados, las líneas más planas del mundo El dulce de poroto, la super nintendo, el manga y pepsi de pepino Los cosmetos, otakus, el tren para la y muchas pizarreadas más La Japónidad, al palo, la Japónidad, al palo, la Japónidad, al palo, la Japónidad, al palo Hola amigos Estamos en Canadá, la misma prefectura de la de siempre, solo que un poco lejos Estamos entrando a una zona de campamento Salida random que salió un lunes que nos tocó franco Pusimos ríos para pasarla Y nos salió al lugar de esto que es, ¿a cuántos kilómetros? 70 Me pongo que quiero una hora de viaje y tardamos 3 horas Bien, no me equivoqué al ver el GPS, nos equivocamos el camino 2 veces Son las 5 menos cuarto Más o menos a las 6 ya empieza a ocurrir así que cualquiera ¿Y esto? No, 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 no Oh, un lugar abandonado Un helicóptero, la concha se mueve, carajo, ¿y acá dónde lo metemos? ¿Acá o allá? Hola, ¿cómo estás? Tendríamos que haber dejado el coche a un par de cuadras. bien, a ver donde nos metemos hay gente está lindo uy boludo está lleno yo pensé que era un lugar más tranquilo hay gente adentro en qué sentido está Chiriquinchi prohibido pasar este pedazo de acá donde está la cuerda pero allá hay cuerda y hay gente adentro no entiendo yo no quería ir a un lugar salvaje si yo también yo pensé que iba a ser una onda así pero nada que ver me voy a cagar te pregunto cuántos de acá serán brasil por lo menos un 70% hay que tener cuidado mira que todas estas carpas son hechas en Brasil esto es larga el agua tú no tenaste upa o no? no, no haces sortiva boludo qué? te voy a hacer upa ¡Jajajaja! ¡Eso es laburo también! ¡Upa! 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 ¡Te cargamos a la mierda! ¡Se ve! ¡No! ¡Está re peor! ¡Uuuuh! ¡Boludo! ¡Me arreglo fresco, boludo! No, no es nada. Ahora sí te voy a ganar... ¡Jajajajaja! Es que es una atracción macumbera ¡Tres! 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 ¡Gordo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡En medio de energía! ¡Uka chaca! ¡Niko! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, mira! ¡Está Raiden! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacemos? Ya se va a dar cerebro No vamos a pasar Tres hojas para venir No, quince Ah, huele el piso A los fieros huele No, encima fuchi cae con la comida ¡Uy, comida! ¡No! ¡Una hamburguesa! ¡Upa! Insistí con el Upa ¡Sí, Lombo! ¡Alguien me va a hacer Upa uno de estos días! No, Lombo, en serio Acá te rebalás y... ¡Matás! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Heladísimo, boludo! Esto está re helado Ay, pero se siente re lindo, boludo, la corriente ¿Viste? Está buenísimo Está llenando de piedra Ah, meditación, meditación ¡Uf! 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 ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva la corriente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 Boludo, hace 15 años que no me meto siquiera una pileta Estoy como un nene Che, tanto caminamos que tarda tanto pucho Si boludo, era re lejos, encima el chaval se va a cambiar Se va a fumar un pucho Va a ir a incondir Va a venir acá con una pata de pucho en la boca Va a comer un vento Che posta, acá no pasa un peñi en pedo Posta, que carajo quiere piscar el viejo No tengo barquito papá, tengo que jugar con la chacleta, no me queda otra Ya boludo, metete, me siento como un pelotudo solo acá Che, 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 che Sentate Va a estar, 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 va a estar en contacto con la concha de Dios Con un energizante en la mano En realidad ni se lo hicieron Ah, no ¿Sabes lo que necesito? Encontrar un... Esto es una roca Porque, o sea, yo quiero acostarme Y sentir la corriente, pero me va a llevar Necesito algo que me trabe en el culo O sea, algo te trabe en el culo y la corriente no te va a llevar Como ahora que estoy sentado sobre una piedra Uhhh 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 Uy, así voy a despertar en cualquier lado, boludo Jejeje, bienvenido a mi mundo Boludo, no sé si estás meando o si estás dormido Jejeje, ya meé Jejejeje Jejejeje Esto es la que ves en el agua y me llevo al agua ¿Dónde era que estaban esos, los peces esos que se metían en la chota? ¿Qué? ¿Se convertían en qué? Los peces esos que se te metían en la chota cuando me daba No sé ¿En Brasil era? ¿Alguien de eso? ¿En Brasil era? ¿Eh? ¿No están de la recepción? ¿No te quedan de la recepción? ¿No te quedan de la recepción? ¿No te quedan de la recepción? ¡Anda a cagar, pelotudo! Tienen cámara, boludo Es increíble que por un tatuaje de mierda no te dejan meterte ni a un onsen, ni a las piletas públicas No sé si hasta incluso hay plazas donde no te dejan entrar ¡Playas! ¡PLAYAS! Acá, supongo que no van a romper tanto las bolas ¡Uy! ¡Qué sedoso se ve mi pelo, boludo! El sexy fuchi ¿Y Ryan, te juego? ¡No! Ya estamos en un onsen frío Está nublado eso, boludo ¿Eh? ¿Sabes qué? No puedo medar, boludo, está muy frío ¡Ay! ¡Me alejo! ¿Te sentís todo calentito? ¡No! Agarra y mira ¡Che! Se está moviendo calentito el agua, ¿no? ¡No! 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 ¿Qué hacés atrás mío? ¿Qué hacés atrás? ¡Hijo de puta! ¡Para acá te dije que quiero medar, boludo! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta, no! ¡No! Se va flotando, se va flotando ¡Guarda! Te va a dar en la bola la piedra Tengo miedo que se me haya la cancleta, boludo No, pero ponétela así, boludo ¡Oh! ¡Qué inteligente! ¡Ya te la vi enterado! ¡Qué inteligente, boludo! ¿Viste? Se nota que os pita la facultad, boludo ¡Ay! ¡Qué lindo que me haga acá, boludo! El agua se pone verde, ¿viste? ¡Ay! ¡Mi pierna está haciendo caliente, boludo! Se empieza a ver peces levantados, ¿sá? ¡Uy! ¡Uy! ¡Los peces! ¡Uy! ¡La puta madre! ¡Ese es mierda, boludo! ¡Chao, Fuchi! ¡Chao! ¡Chao, boludo! ¡Tiene todo la brama ya! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Sé claro, hijo de puta! ¡Más con moja! ¡Tiene las piernas, boludo! ¡Jeje! ¡Es verdad! ¡Jeje! 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 ¡Jajajaja! ¡Jejeje! ¡Jeje! ahora la cámara ponemos la cámara arriba de la croc si hijo un gusano japonés un gusano japonés, loco sabría que hubiera traído una parrilla, una guitarra había que poner una parrilla acá ¿sabes qué bueno? si tuviera mi propio río lo hago ¿cómo que no tenés tu propio río? ¿qué es loco? ¡pobretón! que escucha, si vas a mirar, por lo menos avisame soy buen amigo no se, no, no se cagarnos, cagarnos una piba, no es de nuestro osito de rame miren, vamos a estar contigo es de frutia esto ahora te hecha de agua jajajaja ¡si! ¡si! naca, coincés la boca del agua jajajajaja se conocí cariento jajajaja jajajajaja jajajajaja Yo sabía que teníamos que terminar jugando con unos penes, la mierda Se me paró el pene, boludo Quedó anclado Después que has elegido diciendo pene, ¿no? Si Siempre decís pene Si tomabas pene, en el sonoro dije pene, boludo Si le decís pene, pero... Que lindo que está el lago, boludo Uy, ahora está más alentí ¡NACA! Ahí tenés al próximo camano Uy, mirá boludo, vamos a jugar fútbol Vamos a comprar una pelota, boludo ¿Eh? ¡Encontré una pelota! ¿Una pelota? No Estás olorando para acá con pelotazos Con pelotazos en la cabeza ¿Cómo fue esto? Está bueno tirar piedras Jejeje, sos tirapiedra de años Jejeje ¡Alergía! Imagina que es un patruller Jejeje Esa roca ahí es un patruller Toma, puto Botón Toma, ratitrono Me imagina que es una roca Y del agua sale un nena agarrando así la cabeza Jejeje 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 No, no, así no se tira, boludo Tienes que dar una vuelta y... Jejeje Si, andate la tocheta más Una vuelta acá se mata Si Jejeje Me gusta la gran oportunidad para el izquierdo del ombligo Jejeje 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 Ahí está, puede flotar ahí Uh, si, si, boludo No No mentiras No, No... ¡Are Kriksksna! Por ti ... ... ... ¡Ale cristal! 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 ¡Rueda! ¡Rueda! ¡Rueda por tu vida! ¡Qué difícil ser núcleo! ¡Ay! ¡Me rompí todos los palos! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Mínimo una hora también. ¿Para qué? ¿Pantalón? ¿Vos tejís otro pantalón? ¿Vos? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Vos sabías que íbamos venidos? ¡No hay una toalla! ¡Ja, ja, ja! No pensé que íbamos a tardar 3 horas en venir. ¡Ja, ja, ja! Es que bueno, salimos a las 2, llegamos a las 3, nos quedamos un rato. Me lo tuvimos fuera también. Se seca todo. A las 6 y estamos de vuelta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y mi encendedor? Un momento, eso quiere decir que me metí al agua con el encendedor. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un genio! ¡No puedo acampar! ¡Ja, funciona! Nada más esto levanta tierra. ¿Qué importa? Le llenas de tierra a los asados, a los demás. ¡Ja, ja, ja! Te empieza a colear, viste. ¡No puedo acampar! ¡No puedo acampar! ¡No puedo acampar! ¡No puedo acampar! Steak and hamburger Iwataki Pero lo rico de acá es el caray Es una cosa que no entiendo Dice Vife y hamburguesa Pero Kuchi viene a comer el curry de acá Que onda, loco ¿Cuánto sale el caray? Ah, o sea que si pido esto Ya después puedo comer todo lo que quiera Ah, o sea pago esto nada más Y como el caray, como el salado Espera, espera, espera O sea, yo pago esto Hay un par de ensaladitas Un par de quesitos Acá es donde está el caray O me voy a servir el caray Es muy rico este caray Muy rico O sea, yo tengo carne En general te dan un caray blanco Sin nada Pues si me pago así No te quía Todas las sobras le pongo a la hija Oh O sea, no lo viste de la gente Deja, ve No, torta y no, ve Esto tiene un tiempo Esto es un pedazo de premium El tamaño de un cuarto de libras de margona No está mal Pero no hay gran cosa este bico El caray es más rico Está re crudo esto, boludo Esto no está jugoso Está re crudo No sé, esto a mí no me parece jugoso Me parece crudo No sé, si me pedí idea Cómo te... Es rojo ¿Eh? Es rojo Te huele de semillas Si te vea Vivo todavía Está muy bien ¿Qué te pedí? Oh, mix Mixed Mixed ¿Vaca, pollo y cerdo? Cero ¿Qué es? Cerdo Doble cerdo Cero Pollo Gracias Que rico caray Este es lo que van a comer más, boludo ¿Qué es? Para ver No sé No sé No sé No sé No sé no es bueno, yo vendía no pediría carne y comería tu carne yo amo por el carne si no, la carne es una pro por lo menos el pedazo que pedí yo no es bueno sea donde vaya a comer con fuchis es que tengo que salir reventando ¿por qué no puedo comer? ahí va bueno, ahora estábamos de cerrar bueno eso fue todo el río del acelerador de Sagamihara y una bifería ¿una qué? bifería 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 no sé, no importa ahí dosлы es un carajo no me importa vamos chao You thought you should say that I failed That's what I'm counting on I'll let you get right to it now I only want you gone